Es un programa del Gobierno Nacional que implica una cobertura para el caso de Mendoza estimado de unos 60.000 casos posibles de niños y niñas que están en el sistema de gestión privada, en escuelas privadas, que pagan una matrícula inferior a determinado monto, que son 54.000 pesos, y este voucher cubriría hasta 27.000 pesos por niño por matrícula. La inscripción es totalmente en la página del Gobierno Nacional a través del ANSES, y después del ANSES va a hacer un rechequeo de esa información con el colegio para ver si efectivamente los datos que ahí se cargan son los datos tanto del colegio como de la situación del alumno. Consideramos que es un aporte interesante, pero es como una aspirina para una cuestión mayor para usar la, si se quiere, la analogía. Veremos cómo va su implementación, la vamos a observar con mucho detenimiento, pero cubre solo parcialmente las necesidades que tiene el sistema educativo. ELECTO Gracias por ver el video.